Continuaremos priorizando las tareas de preparación para la defensa en todos los niveles, en interés de salvaguardar la independencia, la integridad territorial, la soberanía y la paz, partiendo de la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, como se recoge en la recién aprobada Constitución de la República. Es nuestro deber prepararnos meticulosamente con anticipación para todos los escenarios, incluyendo los peores, no sólo en el plano militar, de modo que no dejemos espacio al desconcierto y la improvisación que florece en lo de escasa voluntad a la hora de actuar, sino que con el optimismo y la confianza en la victoria que nos legó Fidel y en estrecho vínculo con el pueblo, sepamos encontrar la mejor solución a cualquier desafío que se presente.